hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno como hoy el título lo dice vamos a estar hablando acerca de las causas de infertilidad en los periquitos algunos de ustedes me hicieron esta pregunta en comentarios pasados como les prometí voy a intentar responder a veces sus comentarios mediante vídeos y les voy a estar hablando de algunas causas posibles de infertilidad en los periquitos ya sean macho o hembra porque se pueden dar como podemos hacer para que este problema se nos mejore agradecerles a todos los que siempre están ahí apoyando el canal recuerda darle un like suscribirte ya somos 9.100 suscriptores cada vez nos acercamos más a los 10.000 estamos muy contentos por ello y queremos agradecerles a todos por el gran apoyo que le dan al canal he intentado responder varios de sus comentarios poco a poco lo iría haciendo y les agradezco mucho por el apoyo que dan ahora sí comencemos con este vídeo bueno una de las causas de la infertilidad es súper chistosa pero realmente pasa y es simplemente poner periquitos del mismo sexo a reproducirse obviamente si ponemos dos hembras van a salir huevos pero nunca van a ser fertilizados y si ponemos dos machos uno de ellos puede incluso llegar a tener el comportamiento de una hembra es meterse al nido rascarlo incluso calentar quedarse como echado en el nido pero obviamente nunca va a poner los huevitos entonces la primera causa de la infertilidad de periquitos sería este motivo cuál otro motivo hay en la causa de infertilidad en periquitos bueno realmente es ponerlos muy jóvenes a reproducirse en una edad que ellos no están para reproducirse por ejemplo un macho de seis meses una hembra de seis meses muchas veces puede que ellos simplemente no sean infértiles sino que tengan este tipo de problemas que no fertilizaron los huevos pero muchas veces en una segunda apuesta este problema se resuelve y podemos poder criar con ellos esa es una causa que también sucede en cuanto a la infertilidad de los periquitos otra causa en la infertilidad de los periquitos es la falta de calor al momento de encubar los periquitos esto sucede porque en muchas ocasiones también va conectado el segundo motivo y es que no están preparados para criar no tienen la edad no generan el calor suficiente y por esto sucede una muerte embrionaria incluso de todos los huevos llegándonos a a dar indicación o que nosotros pensemos que los periquitos son infertiles pero ese no es el motivo la causa es porque simplemente son muy jóvenes otra de las razones de la causa de infertilidad lo que sucede es que no hay una buena cópula o sea ausencia de la cúpula esto sucede más que todo porque no logran copular bien entonces obviamente no fertilizan los huevos ellos siguen la temporada común y corriente poniendo los huevitos calentándolos pero nunca se fertilizaron a causa de que no hubo una correcta cúpula esto también sucede muy comúnmente en los periquitos pseudos o ingleses a causa de que la parte de la cloaca está muy llena de plumas entonces al momento de ellos hacer la cúpula no lo logran hacer correctamente y entonces no logran fertilizar los huevos otro motivo serían como las perchas incorrectas como así las perchas incorrectas bueno como pueden ver una percha correcta es aquel que la patica logra agarrarse bien y no se juntan por así decirlo las uñitas y esto puede darse uno de los motivos que las uñas se les pongan muy largas que no se puedan aferrar bien esto sucede cuando se le ponen perchas de plástico o perchas cuadradas entonces no logran aferrarse bien y en el momento del apareamiento lo que sucede es que simplemente se caen y no lo logran hacer correctamente entonces no hay una fertilización en los huevitos entonces también tenemos que tener en cuenta el tamaño de las perchas la forma de las perchas el material de las perchas para que no vaya a tener problemas en sus paticas en sus uñas y también con la fertilización de los huevos estos son otros dos motivos de porque puede haber infertilidad en nuestros periquitos otra de las razones de las que puede haber infertilidad puede ser cuando las mutaciones ya son muy trabajadas por ejemplo esto sucede más que todo en periquitos de moño en periquitos sinos son periquitos que tienden a ser un poco débiles y algunas de sus mutaciones cuando hay cruces entre manos y hay estos problemas tienden a haber periquitos infértiles yo nunca me he topado en el aviario con un periquito infértil pero si he escuchado en otros aviarios que es algo común una forma de descartarlo es simplemente poniéndolo a reproducir varias veces si no hay efectividad cambiando esa misma pareja con otros dos periquitos y verificando cuál es el periquito infértil como les digo a causa de las mutaciones y de la consanguinidad entre los periquitos puede causar que haya infertilidad en ellos y dañarnos la reproducción de nuestros periquitos Otras de las causas son los problemas ambientales demasiado calor o demasiado frío esto hace que los periquitos muchas veces los huevos perdón no se fertilicen la cúpula de igual forma hayan problemas o sea los problemas ambientales la humedad la falta de humedad todo esto puede ocasionar que haya infertilidad en el momento de nuestra cría de periquitos y también otro problema vendrían siendo los problemas nutricionales o sea una deficiencia desde pequeños falta de vitaminas de calcio puede causar que nuestros periquitos simplemente se esterilicen y simplemente nunca vayan a darnos los periquitos o sus crías a causa de una gran deficiencia en la alimentación puede llegar a causar que esto suceda Ya la otra por último sería simplemente problemas de genética o sea simplemente el periquito por causa de la naturaleza por problemas que tuvo como todo animal puede salir enfermito simplemente desde su nacimiento salió estéril realmente no es algo muy común pero como en todo puede llegar a suceder como les digo si esto sucede simplemente hay que saberlo descartar ponerlo con diferentes parejas antes de decir que son estériles y así poder definir de pronto que un periquito es así pero realmente yo en el aviario nunca me he encontrado con uno aunque dicen que es común realmente no lo he hecho y por último una de las causas también de esterilización ya podría ser por culpa de nosotros por ejemplo en el momento de la desparasitación hay algunos medicamentos que tienden a ser muy fuertes si se hacen muy repetitivamente o se hacen en exceso o sea demasiada cantidad incluso pueden dañar la fertilidad de nuestros periquitos entonces en los momentos en que les demos productos como vitaminas o desparasitantes también tener mucho cuidado con esto de no irnos a pasar por ejemplo uno de los productos que podría esterilizar a nuestros periquitos sería la ivermectina para que tengamos mucho cuidado con estos productos bueno quiero que me dejen en los comentarios si has tenido periquitos infértiles cómo te ha ido con ellos si sabías estas causas de fertilidad o de infertilidad agradecerles a todos los que siempre están ahí apoyando el canal recuerda darle un like, suscribirte y nos vemos en la próxima